Bien, con ánimos de empezar el día, ¿sí? Les quería compartir nuevamente la imagen de Edukai, de la plataforma, porque quisiera que ustedes mismos observen, chicos, que todavía no hay estudiantes que están con las bajas calificaciones a pesar de todo este tiempo que les esperaba. Señor Arteaga, se mantiene con la misma nota. Señor, Campo Verde, lo mismo, nada de presentar trabajos. Señorita Cargua. Luis, señor, ya le subí las actividades ya. ¿A dónde subiste? Al portafolio. ¿Y por qué no avisaste? ¿Por qué no avisan? Si ya suben, ¿por qué no avisan? Cristian, lo mismo. ¿Qué barbaridad? Kuzme está trazado en trabajos de libro. Brian Falcón está con promedio de 2,5. Ustedes son promedios tan bajos, chicos, que en realidad sí me dan. No sé qué decirles porque son cosas tan fáciles de hacer, pero no les interesa. Entonces, a mí tampoco me va a interesar mejorarles la nota. Lo mismo, Ángel, sigues con la nota baja de 5. Con esa nota te has de ir si no recuperas. La señora Taminaia. Brenda Pérez. Brian, que ya hablé con ella, dijo que me va a presentar. Sí, Liz, ya está subido. ¿Ya está subido? Sí, Liz. Entonces, ya voy a rectificar esa nota y voy a revisar y voy a rectificar. Entonces, si ven, jóvenes, son bastantes, son como ocho. Entonces, estamos así muy mal. Los demás, bueno, ya han presentado los trabajos y todo, aunque sea atrasadito, les he podido rectificar, pero algunos estudiantes nada. Es que voy a proceder. Una pregunta, Liz, antes que comencemos. Liz, usted dice que tengo, o sea, se dicen los trabajos, o sea, del libro porque no hay en el portafolio. ¿Por qué no has hecho los talleres? Sí, porque parece que los talleres no los has subido. Ya le subo, Liz. Sí tengo hechos los talleres. Y entonces sube. Oh, chicos, no sé, a ratos hay que mandarles una invitación para que suba. Yo también les voy a estar subiendo, que no se sube solo. Pero yo no veo, Cristian, lo tuyo, veo clases repetidas y del primer parcial todavía, ni siquiera del segundo, del primero. Entonces, ¿qué voy a calificar? Yo entiendo que de pronto no los tienen, que hacemos aquí en el grado, pero que ustedes no están trabajando. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, jóvenes, por favor, no es nada complicado. Sí, ahorita miná, y hasta cuándo le esperaré los trabajos. Bueno, el día de hoy yo voy a hacer un informe direccionado a Maggie, porque ella sí me lo ha pedido de que se informe de los estudiantes para ella hablar directamente con los padres de familia. Viste que el profesor parece que no le quieren escuchar. Profesor. Yo le voy a subir hoy día. Pero cuando ustedes suban, tienen que avisar, no es solamente subir. Tienen que enviar un mensaje. Ya subí las tareas para que le revise. Si no, yo no puedo, pues no voy a estar abriendo todos los días. Imagínense lo que es abrir portafolios para encontrarme vacíos. Entonces, a la segura. Si usted ya subió, avíseme. Si de lo contrario no le rectifico la nota, entiendo que no ha subido. Bien, chicos, eso, bueno, en cuanto a esa indicación, ahora sí vamos a continuar con la clase del día de hoy. La última vez habíamos visto sobre el patrimonio o la herencia colonial en América Latina, sobre todo lo que ha quedado de los españoles y que nosotros lo estamos practicando día a día. Hoy vamos a hablar sobre los derechos humanos. ¿Por qué les puse imágenes de las guerras mundiales fácil? Porque los derechos humanos nacieron a partir de la Segunda Guerra Mundial. La ONU nació, aparte de la Segunda Guerra Mundial, nació justo al final de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. 1945. Pero ¿por qué nació la ONU ahí? Porque se vio la necesidad al ver que el mundo se estaba acabando, se estaban matando unos a otros. Entonces, estos países que se enfrentaron en las guerras mundiales dejaron una devastación tan grande. muertos, heridos, hambrunas, enfermedades, desempleo, suicidios, migraciones, y en fin. Las guerras solamente dejan pobreza a un país. Esa es la consecuencia de una guerra, la pobreza. De ninguna guerra, por más país victorioso que sea, queda de una guerra, una economía bien alta, las personas contentas. No, porque son enfrentamientos que quieran o no provocan muertes de los dos bandos enfrentados, o tres o cuatro, como en el caso de la Segunda Guerra Mundial, donde se enfrentaron varios países y en todos ellos hubo muerte. Entonces, la URSS se creó para tratar un firmado de paz entre los países que participaron en la guerra, entre ellos Alemania. Exacto. Alemania, Estados Unidos, la URSS. La Unión Soviética, Estados Unidos. Entonces, miren exactamente lo que dice Cristian. Después de tanta matanza, se vio la necesidad de formar un organismo que ayude a firmar tratados de paz para que los problemas sean resueltos, los problemas entre países sean resueltos de una manera más pacífica. Ese era el objetivo principal de la ONU. La ONU es aquella que tiene que ver con los derechos humanos de las personas, sobre todo el derecho a la vida. Todos tenemos derecho a vivir. Y en las guerras no se respetaba el derecho a la vida. Se mataba al que era y al que no era. Se mataban principalmente a los judíos. A los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Se los persiguió. Los culpaban de la muerte de Jesús. Hitler era demasiado racista y él solamente quería. Era un poco loco, digamos, ¿no? Bueno, era bastante loco porque él quería dominar al mundo con una sola raza. Bueno, al principio no era así. Ganó su desprecio por el mundo ya que le rechazaron en la Escuela de Artes y se volvió como demasiado religiosa y demasiado racista. Por eso inició a culpar a los judíos de la muerte de Jesucristo y cometió el holocausto. Claro, exactamente. Hitler al principio no era así. Él iba a ser un gran artista. Pero después se vio involucrado en la política al ver que su país perdió la Primera Guerra Mundial y él quiso ayudar a recuperar la economía de Alemania. Entonces fue cuando él ya se dio a conocer o se enlistó en el ejército y de ahí surgió como líder. Pero aún así no quita la idea de que Hitler quería dominar al mundo con una raza diferente, era muy racista. Esa raza se llamaba la raza aria. Quería dominar al mundo con esa raza y exterminar a los de clase inferior como a los judíos, ¿no? Entonces, bueno, por tal motivo es que se crea la ONU. ¿Alguien sabe qué significa ONU? Organización de las Naciones Unidas. Ya, muy bien, Cristian. Espero que participen otros jóvenes también, ¿sí? Organización de las Naciones Unidas. Estoy yendo al portafolio las cosas. Ya, Organización de las Naciones Unidas firmada, sobre todo en donde estaban integrando los países que participaron en las guerras. Ya, esta Organización de Naciones Unidas, el objetivo principal era proteger los derechos de las personas, proteger el derecho a la vida sobre todo, ¿no? Porque en ese tiempo había muchas masacres. Entonces, surgieron líderes porque en algunos países no se defendía el derecho a la vida. Por ejemplo, los afroamericanos o los afrodescendientes de África, ¿no? Los afroeuropeos, los afroamericanos y, en fin, todos ellos tenían serios conflictos y eran considerados seres inferiores. Entonces, por tal motivo es que la ONU amparó a los afroamericanos. Hubieron líderes que les ampararon y que les ayudaron a ellos a liberarse porque eran esclavos. Pero hubieron líderes. Por ejemplo, este líder de aquí, ¿alguien lo reconoce? A ver, mírenlo bien. Yo sé que han escuchado, aunque sea su nombre. Sí, creo que lo he escuchado. Empieza con N. Empieza con N. Sí, me acuerdo quién era, pero no me acuerdo su nombre. Nelson Mandela. Nelson Mandela, muy bien. Él fue un líder que defendió los derechos de los afro, de los africanos, sería, ¿no? Él fue un líder que defendió Nelson Mandela, luchó por defenderles los derechos porque ellos eran considerados seres inferiores. No tenían ni un solo derecho ellos, eran esclavos. Aquí tenemos a otro, miren, ¿alguien conoce a este otro gran líder? Empieza con M. Empieza con M este otro líder. Bueno, les voy a decir, tal vez no lo sepan. Otro líder fue Martin Luther King. Él también fue un líder de, un líder del movimiento que defendía los derechos de los, de los afros. Pero ahora yo me pregunto, les pregunto a ustedes, jóvenes, ¿será que en la actualidad se respetan los derechos de los, de la gente negra? No, principalmente en los Estados Unidos, donde ha habido muchas muertes de personas afrodescendientes. Claro, exactamente. En Estados Unidos hoy en día, yo creo que se han prendido todos la tele, han habido demasiadas muertes por el racismo que existe. Entonces, a ellos los ven igual a, por nada, a veces los persiguen, los matan. Entonces, ellos siguen luchando por sus derechos en, en, en los países. Otro de los movimientos de los que no se defendía los derechos eran las mujeres. Hasta la actualidad tampoco han visto la ola de femicidios que hay, como a los esposos maltratan, violan, matan a las esposas. Yo creo que el feminismo actual es demasiado radical, como que en vez de buscar igualdad con los hombres, buscan superioridad a los hombres. Buscan como más derechos de los que ya podrían tener. De los que tenemos. Buscan más derechos de los que podrían tener los hombres. Buscan ser superiores. Ya, muy bien ese comentario, Cristian. De pronto va por ese lado, pero no quita. ¿Por qué? ¿Por qué entonces los hombres asesinan a las mujeres? ¿Por qué? ¿Por qué violan? ¿Por qué las maltratan? ¿Por qué en este encierro, incluso de la pandemia, se ha registrado cuántas demandas de esposas que están siendo violentadas dentro de sus hogares ahora que no pueden salir? Entonces, ellas también, nosotros también tenemos que luchar por derechos, ¿no? Por igualdad, como dice Cristian, no por superioridad, por igualdad. Porque tanto mujeres y hombres somos iguales ante la ley y ante Dios. Entonces, también es otro de los objetivos que las mujeres luchen. Y no solamente ahora, sino las luchas de antes. Porque antes no tenían derecho, eran obligadas a trabajar en fábricas y se les pagaba menos que a los hombres. ¿Por qué motivo se les pagaba menos que a los hombres? Entonces, algo que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué si todos somos iguales? Entonces, ellas luchaban, es más, no tenían derechos. Ellas no podían ni siquiera acercarse a las urnas, a las votaciones, a votar por los presidentes o representantes. Ellas no podían hacer nada de eso. Y más bien se limitaban a tareas o las limitaban a tareas de hogar. Siempre con inferioridad. Hoy tenemos que luchar por igualdad, no por superioridad, por igualdad, ¿ya? Y también tenemos los derechos de los estudiantes. Porque ellos defienden su derecho a una educación digna. Porque la educación es uno de los derechos. Entonces, hay veces, no sé si han escuchado, que las universidades cierran y los estudiantes se quedan prácticamente sin estudiar. Hay estudiantes, ¿cuántos estudiantes que no han podido ingresar a universidades? Están ahí haciendo es nada en las casas. Han terminado su bachillerato, pero se encuentran en la casa haciendo nada. Entonces, todos estos derechos y muchos más, porque hay más, se encarga la ONU de proteger los derechos, ¿no? Pero no solo de eso se encarga la ONU, sino en algún lugar donde haya, digamos, un terremoto, un temblor, algún desastre natural y necesiten de la ayuda. La ONU es quien hace las gestiones para poder ayudar a tal país. Entonces, la ONU tiene algunos campos de acción. La ONU se encarga de muchas cosas, de proteger a los países que más necesitan, pero sobre todo los derechos de las personas. Porque también hay el derecho de, por ejemplo, las manifestaciones ecológicas, aquellos que también defienden el medio ambiente, la flora, la fauna. Hay muchos tipos de manifestaciones, pero a todos ellos los ampara la ONU, porque son derechos de todos, obvio. Entonces, la ONU fue creada después de la Segunda Guerra Mundial en 1945 para poder ayudar a resolver los problemas de una manera pacífica. Ya, jóvenes, entonces, por favor, vamos a trabajar el taller del libro que yo la última clase le pedí a la profesora Esperancita que trabaje con ustedes, pero me supo comunicar de que ustedes dijeron que esa página ya la tenían trabajada cuando no lo habían hecho. Entonces, jóvenes, no sé qué fue lo que pasó. La convencieron a la profe y no trabajaron la página que debían haber trabajado y esa hora fue. Ya saben que a mí no me gusta que las horas de clase se pierdan, porque estamos con las justitas ya. Adicional, antes de seguir, estamos en la página 106, por favor, chicos, con el resaltador. Todos, para que después no diga qué era de resaltar. Voy recién a resaltar para subir al portafolio. Todo. Pero mientras eso, les voy a comentar algo. Tenemos que hacer un proyecto, porque ese proyecto va a complementar la nota del examen quimestral que ya viene la otra semana, del examen quimestral que ya viene la otra semana, el próximo viernes. Entonces, ese proyecto es algo sencillo, no les voy a complicar, ¿no? El proyecto se llama, es un collage que ustedes tienen que hacer primero un resumen y luego un collage que dice los derechos humanos de nuestro siglo, pero cómo están siendo afectados por la pandemia. Por ejemplo, la educación es un derecho, ¿estará siendo afectado por la pandemia? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Sí. Por una parte, profe. Sí, por una parte, exacto. Porque ustedes, o sea, no están, no es como una clase presencial de que ustedes vayan, participen y yo pueda ver que trabajen en la escuela y todo lo demás. Entonces, en una parte está siendo, sí está siendo afectada, ¿no? Pero en otra parte no, porque los profesores y estudiantes igual seguimos, aunque sea usando la tecnología, pero ahí estamos. Entonces, otro de los derechos, por ejemplo, sería la salud. La salud está siendo afectada por la pandemia. ¿Qué opinan ustedes? Sí, pues, los hospitales están llenando demasiado, no hay camas. Exacto. Entonces, también pensamos que la salud está siendo afectada, siendo un derecho. De que hay personas que al principio de la pandemia, no sé si recuerdan, se llevaron gran cantidad de medicinas y las vendían cuando eran gratis. Entonces, la salud también está siendo afectada y la salud también es un derecho. ¿Cuál será otro de los derechos que está siendo afectado con la pandemia? ¿Cuál creen ustedes? El qué? A ver, dime, dime, Santiago, no hay problema. Dime, ¿qué derecho? A ver, yo les digo uno, la recreación. ¿Estará siendo afectada por la pandemia? ¿Pueden ustedes salir a los parques? ¿Pueden jugar? ¿Se ven con sus amigos? ¿Juegan fútbol? Entonces, está siendo muy afectada por la pandemia. Entonces, así vamos a hacer un resumen de los derechos que están siendo afectados por la pandemia y en el ladito de atrás de la hoja simplemente un collage. Entonces, eso va a valer dos grandes puntos porque el examen le va a valer ocho puntos. Entonces, ocho más dos del collage, diez. Entonces, eso ya les he de explicar igual, chicos, luego, porque ahorita lo que me interesa es terminar esta página ya, pero ya les voy a explicar. Entonces, resalten, jóvenes, donde dice, la Segunda Guerra Mundial generó los hechos más lamentables que ha experimentado la humanidad en su historia. Por un lado, la ciencia al servicio del exterminio en los campos de batalla. Por el otro, Europa padeció grandes genocidios. Los genocidios es el odio hacia el migrante, ¿no? En este caso, hacia los judíos, como hablábamos con Cristian. Ya. Nos bajamos y resaltamos donde dice. En América se seguía exterminando a los pueblos indígenas. Bajamos un poquito más y aquí dice. Con estos antecedentes, en 1945 se creó la Organización de las Naciones Unidas con el fin de gestionar las relaciones entre los diferentes estados. En un marco internacional de derechos comunes, paz, seguridad y desarrollo económico. Nos pasamos del otro ladito donde dice lucha por los derechos humanos. También Liz, con eso de la ciencia, beneficiando a las masacres, también benefició con dos bombas nucleares con las que se bombardearan Hiroshima y Nagasaki. Exactamente. Esa fue la energía nuclear creada por Albert Einstein, que años más tarde él se arrepintió y pidió perdón a la humanidad porque no pensaba que un invento de él iba a servir para acabar. Con tanta población, con miles de habitantes, él nunca pensó eso, ¿no? Porque él siempre fue un luchador pacifista, pero esa energía nuclear de Albert Einstein fue mal utilizada para destruir a dos ciudades. Ya. Acaladito, por favor. Dice, si bien en el siglo XIX se consagró la idea de igualdad, muchos grupos sociales permanecieron excluidos. Los afroamericanos de Estados Unidos soportaron un fuerte racismo desde la colonia. Nos bajamos. Vamos a hablar de otro grupo. Aquí cito. Otro grupo que fue segregado y excluido de goce de sus derechos en educación, trabajo, salario, participación política fue el de las mujeres. Por favor, ayúdame leyendo aquí esta partecita del gráfico, Lady, Lady Carwa. Miren, primero observen bien. Es una lucha, es un movimiento. A ver, vamos a ver qué dice Lady, por favor. Marcha del 28 de agosto de 1963 en Washington, en la que Luther King pronunció su discurso, yo tengo un sueño. Ya, yo tengo un sueño. Todos podemos soñar, todos, no solamente aquellos que son de la alta sociedad. Abajito dice, para los estudiantes, el derecho a una educación para todos ha sido una lucha que no acaba. Las universidades eran espacios donde solo aquellos que tenían dinero o conexiones con los gobiernos podían estudiar. Qué mal, y hoy todos tenemos derechos, ¿no es cierto?, a la educación, solo que algunos no la quieren aprovechar. Ese es el grandísimo problema. Del otro lado dice, esta partecita del otro lado de la hoja. Protección y cumplimiento de los derechos humanos. Arriba. Varias veces nos preguntamos, varias veces nos preguntamos, a ver si me fue la hoja. Pero bueno, arriba dice, varias veces nos preguntamos, ¿por qué existe tanto conflicto alrededor de los derechos humanos? Más abajito. La respuesta a esta pregunta reside en cada uno de nosotros. En ocasiones, en ocasiones, pensamos demasiado en cómo hacer respetar nuestros derechos y muy poco en cómo respetar los derechos de los demás. Entonces, tenemos que ir de la mano, no, no es que solamente mis derechos valen. Valen los derechos de todos, porque todos nacemos, desde el día en que nacemos, incluso desde el vientre de la mamá, ya tenemos el derecho a la vida. Y cuando nacemos, nacemos con derechos toditos iguales. Nadie puede regalar sus derechos a otra persona. Los derechos son propios de cada uno, ¿no? Así es que si alguien dice, tú no tienes derecho a jugar aquí en mi equipo, está muy equivocado, porque tenemos derecho a todo. No, todos tenemos derecho. Ya. Y por último, resalten aquí donde dice, en el Estado ecuatoriano, aquí cito. A ver, voy a ver si se puede aumentar. Aquí, aquí. En el Estado ecuatoriano, la Constitución del 2008 ha sido catalogada como una Constitución garantista, pues está diseñada sobre el principio de protección y garantía de los derechos. Hasta ahí. Esta Constitución fue elaborada en el gobierno de Rafael Correa. Y él se amparó en el, ¿cómo se le conoce al buen vivir también? ¿Cuál es el otro nombre del buen vivir? ¿Cuál es el otro nombre del buen vivir, jóvenes? El problema de lo que llevo. El suma causal. El suma causal. Muy bien, el suma causal. Entonces, es el buen vivir en donde él puso derechos para todos. A ver, te voy a repetir. En el Estado ecuatoriano, la Constitución del 2008 ha sido catalogada como una Constitución garantista, pues está diseñada sobre el principio de protección y garantía de los derechos. Con esto, ahora sí, rapidito, jóvenes, vamos a dejar llenando este taller. Nos dice, así de sencillo. Solo queremos saber qué es la ONU. Punto. Con tus propias palabras. Pero usted puede ahorita, sí puede ayudarse del internet ahorita mismo, ya que está ahí. Ayúdese del internet y ponga un concepto de la ONU. ¿Sí? Y si usted no quiere ayudarse del internet, póngalo con sus palabras, pero no me va a escribir dos líneas, ¿no? Porque tenemos ahí como unas ocho. Entonces, por lo menos va a escribir hasta la mitad. Le voy a dar exactamente cuatro minutos, tres minutos, tres minutos. Es siete y veintinueve hasta que sea las siete y treinta y tres. Perdón, sí, las siete y treinta y tres, ¿ya? Entonces, busque del internet rapidito algún concepto que es la ONU puede poner ahí y ahí usted va a copiar. Y no piense que no le voy a preguntar, ¿no? Así es que todos lo van a hacer porque al que menos le va a caer ahí la pregunta. Y si no contestó, ya tiene un cero en participación. Ponga ahí, ¿qué es la ONU? Y copie, por favor. Y no contestó, ya tiene un cero en participación. Gracias. 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 terminando bueno vamos a ver aquí los estudiantes que menos participan les voy a preguntar a ver a ver ya a ver señor 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 señorcito señorcito a ver señor Cantuña por favor ¿qué puso usted ahí? puede leer si dese yo creo que la ONU es muy importante ya que ayuda a los derechos de todo tipo también ayuda a un país cuando está en guerra o pasa algún desastre natural ya y eso pusiste escribiste o me lo estás diciendo no escribí ya eso está escrito ya espero que sí ya confío en ustedes chicos que escribieron ya entonces bueno ya depende del criterio de cada uno también ahí vamos a resolver esta segunda pregunta dice elabora un resumen sobre cuáles fueron los grupos excluidos entonces primerito con guiones aquí vamos a poner dejen de escribir el resto y luego lo terminan y empecemos esta pregunta que se acaba la hora afroamericanos 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 en esta partecita afroamericanos coma soportaron soportaron el racismo afroamericanos coma soportaron el racismo afroamericanos soportaron el racismo vuelvo a repetir afroamericanos soportaron el racismo abajito las mujeres las mujeres no tenían derecho señor bosque si está escribiendo las mujeres no tenían derechos las mujeres no tenían derechos abajo cuál era otro grupo los judíos los indígenas ya entonces vamos al tiempo actual ya los indígenas pongamos ya los indígenas tampoco tenían derechos no derechos limitados pongámosles los indígenas derechos limitados ya quién más no tenía derechos o no tiene en la actualidad quién lucha por sus derechos los judíos ya pero los judíos bueno ya vamos a ver más bien en la actualidad los judíos claro que tampoco tenían ningún derecho pero estamos hablando a raíz de la creación de la ONU cuál más los los estudiantes ya los estudiantes derecho a la educación los estudiantes derecho a la educación Abigail estás trabajando los estudiantes ya los estudiantes derecho a la educación derecho a la educación los estudiantes derecho a la educación y por último quién más a pesar de que hay muchos grupos que están luchando por conseguir derechos aquellos que se preocupan del planeta y del medio ambiente ¿cómo se llama? las ONG grupos ecologistas grupos ecologistas grupos ecologistas conservan el medio ambiente conservan el medio ambiente grupos ecologistas conservan el medio ambiente grupos ecologistas conservan el medio ambiente hoy estamos 19 al das ya por favor tengan el micrófono prendido por un momentito que me digan rápidamente allá y a esa página los estudiantes que ya se retiran por favor la suben al portafolio digital no me vayan a subir lo que resaltamos que eso no me sirve de nada más bien le bajo puntos por subirme lo resaltado debe subir solo los talleres solo lo que esté escrito Arteaga no está Barragán Pastidas Presente Bosques Campo Verde Cantuña Presente Targua Presente Chasis Presente Gusme Presente Díaz Presente Heraso Presente Falcón Presente Gamboa Presente Girón Presente Licta Presente Luzuriaga Presente Masache Mejía Presente Merino Mieles Presente Minaya Presente Pérez Piedra Presente Piedra Axel Toca su Lady Heidi Vivanco Presente Listo Gracias chicos Nos vemos de aquí el día de mañana Cuídense Adiós Adiós